Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al noro de la noche. Maldorror de la noche. Señor, tú que conoces la pena que me embarga por la muerte de este niño, anímame con el pensamiento de que ya vive feliz junto a ti en la gloria eterna. Por Cristo nuestro Señor. Y pues es un verdadero gusto saludarlos, invitarlos a que se reporten, a que se comuniquen. Y como les suelo decir, quien guste, quien quiera, quien pueda, adelante. Gracias por acompañarnos y gracias por estar ahí. No escojo las llamadas porque luego dicen que yo las escojo y pues no. Quien guste, quien desea, adelante. Ya saben, el teléfono lo mencionamos todo el día y todos los días. Es cuatro, cuatro, nueve, nueve, dieciocho, ciento seis, uno, por favor. Ya sea un mensaje de texto o un mensaje de audio. Son bienvenidos. Para que nos hagan llegar sus comentarios. Y déjame ver, parece que es para mí. Cuélguenle al güeyes, el polic, cuélguenle al güeyes. Es lo que yo voy a desear. Tanto por una foto. Ok, como que no era para mí. Pero bueno, se le agradece el comentario de cualquier manera. Muchísimas gracias. Libre la línea telefónica. Agradezco. El fin de semana tuve oportunidad de escuchar comentarios que hacían acerca de lo que se ha publicado en la página. Cosa que yo la verdad se los agradezco infinitamente. La intención es que ustedes participen, que se asomen, que vean. Y se los agradezco. Y pues en cierto modo le hagamos movimiento. Porque al final de cuentas, pues así es como le vamos dando vuelo a esto. Y yo se los agradezco. Buenas noches. Buenas noches, señor Don Flavio Arenas. Gracias por llamar. Bienvenido. Bueno, hace unos días hablé. Soy un conductor de temas que le hablé de lo que va a pasar, que suceda en los ferrocarriles. Ajá, sí, claro, sí. Sí, recuerdo, ¿verdad? Sí, cómo no, claro. Pero bueno, todavía tiene buena memoria a nuestra edad. Sí, a mi edad, sí. Sí, 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 claro. Entonces, mire, yo no sé qué es lo que pasa con las personas. Como una persona que en ese tiempo había un puente. En la Alameda eran vidas que estaban a nivel, y estaba la Alameda a nivel. No sé si se recuerda. Bueno. Sí, sí, claro, lo escucho. Entonces, ahí había una tienda que se llamaba El Gato Negro. Ajá. Ellos vendían ahí vino, cerveza, o sea, todo. Una tienda grandísima. Y vendían tripas ahí afuera. Allí en ese cruce, un muchacho trató de pasarse de un lado a otro. Ajá. No recuerdo si fue de Poniente a Oriente, Oriente a Poniente. Pero ahí pasó ese accidente. Y ahí, pues ahí, ahí perdió la vida. O sea, no sé si se puede aún hablar en radio de cómo quedó el muchacho, ¿no? O sea, quedó destrozado. Bueno, lo dejamos así, digo, no, no. A lo mejor no es tan apropiado el ser tan explícito, pero al menos ya sí nos da una idea. Sí. Entonces, se les denominó ahí como El Cerro Catripas. Ajá. Porque aquí era ese muchacho. Entonces, yo cuando iba, yo viví un tiempo en la México. Sí. Y yo me iba en la bicicleta cuando andaba haciendo el servicio del patio. Pero yo, cada vez que pasaba por ahí, por ese pedacito, porque ahí tenía que dar vuelta a Eros Vasacosari, un pedestal de Alameda, y subir el andén antiguo, ¿sí se acuerda? ¿Sí? Ahí precisamente, ahí donde fue, yo siempre, siempre sentí algo, algo, algo extraño. No le voy a decir que yo vi cosas así, no vas a ayudar, pero, pero, yo lo sentía. Pero muy fuerte, porque ya cuando salí de esa pequeña areia, yo me sentía diferente. Ajá. Era un planito, nada más de lo que es de ahí donde murió el muchacho, hacia el reloj de la estación. Ahí, yo ya, yo ya me sentía como, diferente. Sobre ese camino, hacia, hacia el, ¿qué es el patio? Que vas con la vía principal, había tomas de diésel a un lado, no sé si recuerden. Sí, creo que sí. Ajá. ¿Al lado sur? Eh, lleno de, de la Alameda hacia el norte. Ajá. Por la vía principal, había tomas de diésel. Sí, sí, sí. Entonces, también ahí, hubo un señor, que, iba en su bicicleta, por desgracia, yo ese día iba. Y lo agarramos de los pies, pero, o sea, con las precauciones necesarias, ¿verdad? Ajá. Y, supe que después, ¿verdad? Después, el señor murió. Pero, no, no, es una sensación extraña. Cuando, 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 estás en trenes, pues ves tantas cosas, tantos accidentes, que, no sé, yo, 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 en veces. En veces, 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 no sé si, cómo, cómo explicarlo, eso es algo muy, algo muy complicado para mí. Porque, es algo, es algo, es algo, es algo que se siente. Ajá. Y, y, pues, incluso, pues, yo llegué hasta, 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 hasta Buenavista. O sea, ¿cuál del río, queríamos, claro, cuando nos llamaban, cuando faltaba gente para allá? Toda, toda esta línea central hasta, hasta Ciudad Juárez. Yo nomás toqué este torreón. Pero, está lleno de cruces. Pero, en donde yo vi, los que murieron, es donde yo siento algo. Pero, nunca, nunca los he visto. En la Cemeterya de León, en San Juan, en Castro, Jalisco. Ajá. Toda esta línea, no, 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 es muchísimas tumbas. Y, yo, en verdad, no sé. No sé, porque yo, me he sentido algo, algo, algo muy extraño. Es como si, si tuvieras una sombra atrás de ti. Pero, no porque fuera culpa de uno. Esa carrera es muy complicada. No toda la gente tiene eso, esa vida. Algunos quisiéramos que una vida fuera en la oficina y... Bueno, al menos yo sí. Que mi vida hubiera sido en una oficina, estaba ahí atrás de un escritor y no. Que la gente que fuera a pasar fuera, ¿qué puede pasar? Que te pinches un dedo con la pluma, pero no. Lo mío no fue así. Lo mío fue algo, pues, diferente. Y, pues, tal vez, yo en vez de sueño, no sé. De ratos, pues, sí. Le platicé de la vez del diablo, ¿verdad? ¿Cuál sería o cómo? En la vez del patio, ¿verdad? Recuerda, en su antigua, en la pasión antigua. Ah, ya, ya. Ahora sí, ya. Ya recordé, sí, sí. Sí. Hubo una persona, un señor que yo conocí, que cayó, no sé, el chiste es que, pues, ahí quedó. Ajá. Pero yo es de las personas que yo como que... Recuerdo que vagamente como que lo he visto. Pero no sé. Y sí, lo conocí físicamente. Ajá. Lo conocí físicamente, perdón. Y nada más a él, no sé, en realidad, todas las muertes que yo viví en camino, no, no... En realidad, no las he visto. Muchísimas. Es una vida complicada estar ahí en los terrenes. Y el señor, sí, porque era con canas. Ya... Yo estaba joven cuando empecé ahí. Creo que tendría algunos cincuenta y seis años en ese tiempo. Voy hablando de hace... Cuarenta años. Con, así, con canas. Y ahí la purísima, una vez que fui a misa, como que se me figuró que era él. Hasta la pregunta, oiga, señor, usted es... Usted es así, por esos rumbos. Y el señor estaba callado, nada más. Ajá. Y tenía como... Como vi que cae yo, dije, pues, ¿para qué incurrir, verdad? Ajá. Y esa... Y era la persona... Que yo he sentido eso. Realmente no sé si era él o no sé. Pero se parecía mucho. Bueno, en esta vida, en esta vida, es complicadísimo. Algunos ven como una vida que más tiene gusto en el tren, pero, pues, en realidad no es así. Horas de trabajo y... Camino y desveladas y... Nada puede ser mal pasadas y todo. A lo mejor puede ser una cosa que... En tu mente, existe alguna afectación mental, pero... Pues a mí se me hizo muy parecido, señor. Es el único. Bueno, pues... Yo le entendería de lo que usted nos está compartiendo, que usted tiene esa capacidad. No todos tenemos esa posibilidad. No todos tenemos esa posibilidad. No toda la gente que está escuchando el programa tiene esa capacidad como usted. Y, pues, obvio. En algún momento va a saltar la liebre y... No necesariamente porque usted esté buscando estar en lugares o vivir situaciones que le permitan percibir el más allá, sino usted lo percibe el más allá porque sí. Y simple y llanamente cuando se mueva, cuando haga su día a día, pues va a tener oportunidad de percibirlo y punto, ¿no? Eso es lo que pensaría. Y le agradezco mucho su comentario. Pues sí, pero no es bueno ver eso. Bueno, pues ahí digan usted, ¿es bueno o es malo tener dos manos? O tener dos piernas o una cabeza. Es algo que tiene la persona. No hay más. ¿Me explico? Sí, claro. Y luego son cosas que se tienen sin pedirlas. Punto. Otra cosa que te quería comentar, algo muy extraño. ¿Qué será? Pero no es de muertos. Es este... Una vez estábamos haciendo movimientos ahí en una granelera. Se denomina William Meyer. Son unos americanos. Está en el kilómetro 545. Está al sur. Está ya en Jalisco. Adelante del Tigre. ¿Qué sabe por allá? El Tigre que conozco es uno que está acá para Encarnación. Es correcto. Entre Encarnación y El Salvador. Sí, sí. El Tigre es Tanzuela y El Salvador, claro. Sí, hay unos tirlos ahí. Este... Este día llegamos con las máquinas. Entrabamos del tren. Estamos metiendo las últimas unidades. Y venía una persona muy, muy, muy grande, muy alta. Ajá. Muy alta, muy alta. Corpulenta. Caminando sobre el balazo de la vía. Pero una persona que, si tú vas checando tu tren, lo poco que queda para meter, lo checa es que viene caminando por la vía principal, por el balastro. Entonces, pues yo, pues, yo, pues, como conductor, acomodando unidades, si yo veo a esa persona, yo lo que hice fue brincarme al otro lado del tren. O sea, sé cómo brincar entre los acopladores. Brinco del otro lado. Y... Y no, ¿qué pasa? No me dijo nada. Se fue el ex. Entonces, cortamos y entregamos lo último del flete. Y ya con máquinas solas empezamos a correr, que viene siendo del tramo del 545, aquí, a casi a Arellano. El señor ya venía ahí, casi llegando. O sea, ¿cómo es posible que él haya llegado así? Claro, entiendo. O sea, le dije a mi amigo, oye, pero, ¿cómo? O sea, si la máquina aquí está emitido a... Ese tramo se puede correr a... Desde 5 en las curvas. Y cuando agarras 40, 40, al 72, puedes correr a 60. Pero entonces, ¿cómo llegó esa persona? Casi a Arellano. No entiendo. Eso es lo que yo no he comprendido. Pues no era algo... No era algo de este mundo, no era normal. Era extra-normal. Pero muy alto, muy alto, muy alto. Corpulento, muy corpulento. Caminando muy duro, muy duro. En lo que hicimos nuestras cosas... Entregar el flete y cortar las máquinas. Y irnos a la vía principal y correr al norte. Ajá. Y aquí lo encontramos casi acá. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿En qué se pegó aquí? Si no, si la carretera... Si más veo... Se separa ahí adelante del Salvador hacia el norte. Ajá. Se prepara, entonces... No puedes ir. Bueno, muy bien. Esas son de las cosas que me pasaron a mí en camino. Sí. Corrí 30 años en los trenes. Claro. Es lo que les quiero compartir esta noche para... Qué amable. Para toda la familia. Sale, gracias. Qué amable. Me hace recordar una de las cosas que yo reconozco, admiro, identifico... Muy, muy particularmente es que las personas que trabajan en el ferrocarril son personas que son capaces de decir es el kilómetro fulano o pasó en el kilómetro perengano. Yo entiendo que algo debe haber un mecánico, un mecanismo, una mecánica que ellos siguen que les permite justamente hacer ese tipo de identificación tan peculiar, tan particular, tan precisa. Hay una historia, ahorita que mencionaba que del kilómetro tal a prácticamente los arellano. Hay una historia que ocurre o tiene lugar que he platicado cuando hemos tenido pues a colación el tema de ferrocarrileros. Pero era viceversa, de arellanos para allá. No sé el kilómetro, no estoy en condición de decirlo, pero déjenme atiendo la llamada y les particularizo la anécdota en sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Pues solamente para hablar, no sobre el tema que tienen ahorita. Ajá. La semana, no sé si pasada o la antepasada, estaban hablando de la llorona. Sí, sí que se veía cerca y lejos y ajá. Exactamente. Entonces, quise llamar, pero no se ha podido por el tiempo o por lo que haya sido. Justamente cuando se tenía ese tema, o tenían ustedes ese tema, el lugar por donde yo estoy trabajando, surgió el comentario, ¿verdad? Que había, que justamente se había escuchado ese grito o ese lamento. De hecho, la persona que me platicó me decía que por medio de unas cámaras de seguridad lo habían captado. Quiero demandármelo para verlo porque ya le había comentado el tema. Bueno, pero no, desafortunadamente no ha habido tiempo ni se ha podido ver, ¿verdad? Para corroborar si es que fue cierto. Y pues más que nada era lo que hablé la vez pasada para decir que coincidía, ¿no? Que coincidía con algunos diferentes estados que justamente es el mismo grito o lamento. Y pues no sé, no sé si qué tan paranormal sea esto, ¿no? Y de, bueno, me he llamado muchísimas veces para tocar todos esos temas. Yo lo relaciono con un poco de paranormal y un poco de extraterrestre, ¿no? De hecho, la data de esta mina le, también te comenté que tenía que ver esto con un poco, o un poco tenía que ver esto con lo de la ufología, ¿no? Entonces, porque de hecho te mandé una fotografía a donde todo esto aparece en los videos de YouTube, aparecen siempre en los cerros o en el mar. Y te mandé una foto a donde aparece un ovni. Yo voy tomando fotos en los paisajes y no veo nada, pero en las fotos aparecen esas cositas que justamente aparecen en las escenas de YouTube. Entonces, ya tiene sentido pensar en los extraterrestres. Y pues nos remontamos a los años de nuestras generaciones. Bueno, mi generación de 60 años para atrás, de las historias que nos contaban las abuelas, ¿verdad? Que veían en los cerros, veían luces que lo relacionaban con las famosas brujas, ¿verdad? Bueno, entonces ahí es a donde retomo el tema, ¿verdad? Tiene que ver con este, porque todo esto que, de lo que te hablo de la ufología en Portugal, creo que es a donde más se ve, según los videos que he visto. Se ve justamente esas fotos, te las voy a mandar, no sé si las puedas ver, las veas fuera de tiempo. Pero sí está interesante, ¿no? Que justamente esas fotos que yo tomé, justamente son lo que aparece ahí en Portugal, que salen de la nada, de entre lo que son las montañas o los cerros. Ajá. Los están filmando y salen disparados hacia arriba. Entonces, es exactamente idéntico. Entonces, aquí ya no puede haber coincidencia. No puede pensarse en que pudo haber sido troqueado, le llaman, ¿no? O arreglada la fotografía. Claro. Entonces, ahí es a donde toma un poco de relevancia lo que nos platicaban nuestros abuelos, que había, que veían a las brujas, que fulana era una bruja, porque, este, porque había, este, la habían visto volar, no sé, este, algunas luces brincaban, entonces eran, lo relacionaban con las brujas. Ajá. Y te hablé una vez también para platicarte de, acá por Guadalupe, creo que sí, Guadalupe. O sea, no sé si te recuerdo si hablé para, que apareció ahí por el panteón que está por ahí, fue prácticamente de pesadilla lo que vivimos, ¿no? ¿Cómo es que aparece un, este, una persona, o sea, aparece algo ahí en el panteón y de repente se desaparece en la barra? Ahí te lo platico, lo voy a medio resumir para ir al tema. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, cuando yo reacciono, cuando, cuando, porque quedé en shock prácticamente diez minutos, no podía casi ni moverme por el impacto de lo que pasó en el, para adentro del panteón, y entonces yo me volví hacia la, hacia la colonia que estaba de aquel lado, lo que fue el río San Pedro, la colonia Miravalle. Hay una capilla o capillita, una iglesia, no sé. Entonces, en esa altura, en aquella época, el año de los ochentas, sin luz, el, esa parte era lo último del, del, del Aguascalientes, del primer anillo. Entonces, no había mucha luz, entonces, de repente, cuando yo volteo hacia esa dirección de la capillita, un poco hacia la izquierda, veo a una persona, este, sentada arriba de una casa, de la marquesina, sentado, y no puedo olvidar su cara, ¿verdad? Me acuerdo que nos veíamos frente a frente, ojo con ojo, y lo veía como si lo tuviera veinte, treinta centímetros de distancia, pero en realidad estaba lejísimo. Entonces, aquí es a donde cobra más relevancia lo de la, este, los extraterrestres. Entonces, esta persona, un ser humano como yo, una persona de carne y hueso, se veía, él no da un brinco, sino se desliza o se avienta y cae hacia, hacia, hacia el, este, hacia lo que es el, este, el piso. Y de un brinco, brinca lo que es el ancho de lo que fue el río. Y otro brinco, brinca hacia donde se apareció lo que me causó tanto impacto. Entonces, este, dices tú, bueno, después eso lo, lo venimos relacionando, este, mi esposa y yo, lo venimos relacionando con años, ¿verdad? Ya platicando, ¿te acuerdas del que? Ah, pues es que voló, pues ¿cómo es posible que haya volado una persona? Entonces, un ser humano no puede volar, no puede brincar 50 metros, sin impulso. Entonces, este, aquí cobra muchísimo más relevancia, que no son más que extraterrestres, ¿no? Ah, y, ya que había platicado, he visto muchísimas cosas, en panteones, en, en casas, este, en lugares. Entonces, eh, o alguna vez, este, no sé si te lo habré platicado, este, vi tres días consecutivos, pero me adelanté de mí una sombra. Una silueta, así como la silueta del negro se ve. El tercer día, se materializó, y se metió hacia un lugar oscuro. Había una oficina ahí, era la noche. Y pensé, ah, pues es fulano de tal, no, que viene a la oficina. Pero cuando me metí para ver si era él, constatar que era él, pues no, no era nadie, estaba oscuro, todo cerrado y todo oscuro. Pero, entonces, esa cosa, esa silueta que fue caminando también, no, yo atrás de él rápidamente, se fue a la izquierda y se materializa en una persona y se mete hacia el oscuro y ya desaparece. Entonces, este, eso tiene que ver con, este, supongo yo, ¿verdad? Con, con, y de hecho, hablé también para decirte que, y sigo sosteniendo, que nosotros somos el pasado, el pasado de los extraterrestres. ¿Por qué? Porque, porque los extraterrestres tienen unos ojos oscuros, la piel, así es como nos los, este, caracterizan. Entonces, nosotros cada día el, el, el clima, este, va cambiando más y más, este, antes las temperaturas máximas eran 33 grados, era el tope, creo, 30 y tantos, 40, más que era la locura. Ahora ya son 40 y tantos, 50 y tantos. Entonces, esto va a ir avanzando de tal forma que el ser humano genere, pues, este, va a generar, va a mutar más que nada. Los ojos, ¿cómo crees que usamos para el sol, contra el sol? Unos lentes oscuros. Que va, pues, se va, se va a ir transformando el cuerpo humano y se van a hacer los ojos así para soportar el, el sol, el calor. El cuerpo se va a hacer igual para, para, para que no te queme la piel. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Más, no te, no te voy a decir que es, este, que es lo, que es, que así tiene que ser, o así es, ¿no? Claro, claro. Mi punto de vista. Y, este, es mi punto de vista. Sí, muy bien. Eh, y te puedo seguir, pues, este, ah, pues, bueno, ahorita actualmente estoy aquí en Aguascalientes. Te he hablado de diferentes partes. Y te había platicado de la niña que venía corriendo en el parque, ese, que está aquí en el parque de la niña. Anteriormente, héroes, ahora es Rodolfo Landeros, creo. Ajá. Ay, pues, pasé, pasé, este, temprano ayer. Y cada que veo esas paredes, porque son paredes nada más simulando una ciudad o una casa, pues, por ahí entró la niña y siempre me acordaré de la niña que entró jugando, corriendo ahí. Abrió la puerta, se metió y yo no sabía que existía, que era, que era solamente una pared. Hasta ahora que últimamente que las veo, me acuerdo. Y, este, entonces, todo, este, aquí en el Morelos, este, tengo una, una hermana que, que ella, este, ha visto a esa, una niña también ahí, un niño, una niña y un niño. Y todos los vecinos lo han visto en una calle. Pues, está, está, esto, esto está interesante para, para ir, este, hacia un buen estudio, ¿no? Hacer un trabajo de investigación y, y por medio de mucha, este, mucho trabajo llegar a una conclusión, porque no vamos a decir que así son las cosas. Entonces, este, me gustaría seguir contándote muchísimas más historias, pero hay gente que también quiere hablar y que tiene, quiere, puede que tenga historias muchísimo más interesantes que las mías. Ajá. Este, le voy a dejar, este, el espacio a otra persona. Este, ya hablaré en otro momento para, este, que me acuerde y tenga más presente, más, este, cosas que he visto y que no te he contado. Y, pues, este, muchísimas gracias por tu tiempo y, este, no sé si haya oportunidad de mandarle un saludo a un profe, el profe maestro, el honorable maestro Yoshiro Cruz. Este, un, un maestro muy preparado, este, demasiado, este, un ejemplo a seguir ese maestro. Ahí es, más que nada, para soltar un saludo al maestro Yoshiro Cruz. Muy bien. Oye, me hacen la pregunta para usted, antes de que se me vaya, que si fuera posible que mencionara la fuente, el lugar de donde se entera usted, donde tiene conocimiento de que hay una gran o mayor cantidad de manifestaciones del tipo extraterrestre en Portugal. ¿Dónde se enteró, cómo se enteró, cómo obtiene esa información? Pues, porque me da inquietud siempre por todo lo que he visto y, este, quiero, no, no quiero dejarme llevar, este, porque fue algo paranormal y, este, porque esta manifestación existe desde los años sesenta. No, 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 creo que no hice bien la pregunta. A ver, sí. La, la pregunta, según lo, lo veo, es, ¿de dónde se entera? ¿Dónde, qué libros, qué programa, quién le informa? O sea, ¿cómo se entera usted? Ya sé que tiene el gusto y que le llama la atención y que, etcétera, etcétera, pero, ¿dónde, dónde, dónde? Este, en YouTube, eh, investigando YouTube, este, programas, que hay también programas en otros lugares, otros estados. Hay personas que les gusta esto, también me, me recomiendan, este, lee esto, ve esto y, y por ahí me voy, este, metiendo. Y, lee esto, esto, ¿qué sería esto? Eh, la ufología. Ufología, ok, ya con eso, muy bien. Muchísimas gracias. No, a ti, gracias. Gracias, entonces, contestada la pregunta, porque sí me, me están cuestionando y, bueno. Bueno, eh, aquí en México, tal vez ustedes estén de acuerdo, eh, por lo menos, por lo menos aquí en Aguascalientes, el bosque de la primavera, aquí en Jalisco, dicen que hay bastante manifestación, aunque, aunque seguramente habrá quien diga, no, Flavio, no, 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 eso no es ni la décima parte de donde se ven en tal lugar. No, 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 en tal sitio, mira, ahí, pesos contra tostones, como suelo decir, ahí es donde se ven los extraterrestres, es más, casi, casi hasta los saludas de mano, o se van contigo y te compran la bolsita de las cañas con chilito y sal y limono. Y, y yo sé que ustedes seguramente tendrán información y tendrán datos como, como preguntaba la, la persona que mandó mensaje, si era posible. Pues, a lo mejor ustedes tienen una fuente mucho más confiable que la de un servidor y sería bueno que nos dijeran, ¿no? ¿Por qué digo del bosque de la primavera? Porque ha habido varios, varios relatos de, de personas que, que tienen cita o que citan como fuente justamente este lugar, por eso. Y sí, recuerdo que seguramente ustedes también deben recordar, Teocaltiche, habrá ahí quienes digan, cerquitita Teocaltiche en tal lugar, por tal rumbo, pa, 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 órale. De cualquier manera, pues ya saben, la mecánica para comunicarse, el teléfono o el centro de mensajes. El fantasma de la carretera, la niña del parque, el horror de la noche, ahora está más cerca de ti. ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches. Quisiera relatar una historia que me pasó hace como cinco años. Yo me dedico a mecánica diésel. Había ocasiones en las que me tocaba salir al rescate de unidades en carretera. En una ocasión de esas, me tocó ir a San Luis Potosí. Todo transcurrió normal, pero al venir ya de regreso hacia Aguascalientes, llegó el momento que nos empezó a ganar el sueño a mi acompañante y a mí, por lo que optamos en pararnos para tomar un descanso para evitar cualquier cosa. El momento en que estaba consiguiendo el sueño, empecé a escuchar murmullos como de gente hablando, pero no entendía lo que decían, por lo que me levanté rápido. Mi compañero, igual. Mi reacción fue esa porque yo pensé que nos estaban robando la herramienta. Al bajarme de la camioneta, estábamos solos en la carretera. Cabe recalcar que serían como las tres de la mañana. Ya cuando reaccionamos bien, revisamos el lugar, nos percatamos que adelante, como a unos tres metros de donde estábamos estacionados, había dos cruces de unas personas que, me imagino, habían fallecido en ese lugar. Entonces, yo quisiera tu opinión de ese suceso. ¿Si crees que tenga que ver algo con esas cruces que se encontraban ahí, o sería más por el cansancio? De antemano, muchas gracias. Saludos a todos los radioescuchas, y a todos los operadores de transporte pesado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, como que no me oye, y están por allá platicando. Vamos a dejarles que terminen. Oye, quiero contarte lo que me pasó hace 22 años. En ese entonces yo tenía 15. Yo soy de aquí, de la ciudad de Guascalientes, pero lo que me sucedió fue que en el municipio del Llano, cerca de la comunidad de La Lusita, yo era maestra rural del CONAFE. Un día agarré una bicicleta que me prestaron y fui a buscar una presa que los niños del kinder me dijeron que estaba en el camino donde está la iglesia, ya que saliendo de ahí en ese tiempo había árboles de un lado y sembradíos del otro. Era tiempo de lluvias y la cosecha apenas salía. Bueno, al ir en la bicicleta me alejé un buen tramo de la comunidad. Estando ya en medio de la nada, vi a lo lejos como la figura del tamaño de un oso mediano, corría hacia mí, directamente. Era de color negro, sus ojos brillaban como le brillaban a los gatos en la oscuridad. Lo raro es que era de día. Corría en cuatro patas. Al ver esto, sentí que mi cuerpo me temblaba y me quedé fría, hasta que reaccioné a toda velocidad y me regresé a la comunidad. Lo primero que está al entrar es la iglesia que está ahí. Me puse a rezar, sudaba frío. Al voltear ya no había nada de esa figura extraña. No le conté a nadie por pena, pero nunca supe qué fue eso que yo vi. Oh, me imagino y sentí, pero de veras, estoy chinito. Buenas noches. Hola. Nada, luego volvieron a intentar. Están batallando, entiendo yo, por el teléfono. Yo me acuerdo de haber conocido personas que trabajaron así como profesores del CONAFE. Pero jamás, jamás había escuchado algo así como lo que dices o describes haber visto un oso mediano y los ojos que brillaban, como si fuera en la noche, ¿no? Y siendo de día. Vamos, el Llano, yo también lo conozco, el municipio del Llano me refiero, pero jamás pensaría que era posible ver ese tipo de manifestaciones en esa zona. Alguna vez me platicaron una familia, ojo con esto, estoy haciendo memoria, pero hay una gran diferencia. Lo que vio esta persona corría y lo que alguna vez me platicaron, no. Me explico. Era, no sé, quizás hace unos 10 años, 10, 12, 12, 13 años tal vez. Y la historia la platica una mujer. Nos llama y ella comenta, ser de allá del Llano. Ofrezco una disculpa, no recuerdo si fue en los conos, si fue Puerta del Llano, si fue, no sé, cualquier poblado, ¿no?, que usted pueda ubicar. No lo sé. Pero lo que sí comenta esta mujer es que imagínense ustedes a esta hora, no era la gran hora de la madrugada, no era la medianoche, o sea, ¿no? Una hora ya de noche, si oscuro, ya, el sol ya se había metido. A lo mejor la hora de cenar, no sé. Imaginen ustedes que tienen varios perros. No, no, no vayamos a que son perros de pelea, o que son perros de tal raza, o de... No, o sea, perros, perros, cruzados, criollos, si lo quieren. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el campo así lo requieren, ¿no?, en el rancho. Que tengas un perro de gran alzada para que te cuide, porque puedes llegar a tener animales, o qué sé yo. Repito, era de noche. Escuchan a los perros ladrar, vamos a pensar, la familia tenía varios, y junto de la mujer que nos llama, había uno que al momento en que escucha ladrar, y pues... A lo mejor le suena familiar si les digo, estaban agresivos, estaban alterados los perros, el que estaba con ella sale corriendo, ¿no?, disparado. Es una reacción de manada, ¿no? Vamos a apoyar. Y sale disparado hacia donde estaban los otros. La familia, al ver que el perro sale, van detrás de él, porque también escuchaban a los otros, y ven que allá, 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 a ese lado, estaba alguien con los perros, y los perros lo agredían. De pronto, ya no hicieron ruido los perros, ellos se van acercando, a lo mejor reconocieron que era una persona, a veces era un vecino de los de Porquillo, no sé. Se van acercando a donde estaba, no sé, tres, cuatro perros, y se encuentran con que el que estaba parado, se agachaba, y luego se enderezaba, se agachaba y se enderezaba. Pero, cuando ve que las personas vienen, voltea, se les queda viendo, abre los brazos, como si fuera una persona, que, que traiga bardina, como una cobija, envolviéndolo, y empieza a aletear, y se va. Dejó restos, de, de, de un perro que se estaba comiendo, y dejó los cuerpos de los otros, y obviamente, reguero de sangre. Una persona jamás, jamás haría eso. Sí, a lo mejor, eh, ustedes dicen, no, es que sí, qué tal si, de pronto, el perro lo educaron, o, o, no sé, lo que quieran decirme, pero no es normal, que una persona, se coma un perro, o que lo mate, se lo estaba tragando, y eran perros grandes, allá en el llano. Me hiciste recordar, esta anécdota, con este mensaje, que, que nos compartes. Buenas noches. Buenas noches, Fabio, quiero luz, por favor. Sí. Para los misioneros, y para las ánimas benditas, el oratorio, para los enfermos, y para todo el mundo, y para usted, toda su familia, para todos, en general, todo el mundo. gracias, que Dios bendiga la Virgen, a todos, házeme ser táctil, y que debole. gracias, muy amable. Flavio, recordé con el amigo, de la mecánica, Diesel, una noche, venía de San Luis, y antes de la M, vi a una viejecita, con reboso, serían las 3 de la mañana, después recapacitando, no tenía nada que hacer, ahí esa viejecita, a esa hora. Saludos, excelente programa. A ver, es que se me va, se me va, se me va con una, y se me va con otra. Miren, antes de que se me, se me vaya, acaban de, de llamar, y platicar una historia, del tren. Hace, posteriormente, el mecánico, Diesel, y hace una pregunta, que si lo que escucharon, sería por las cruces, que estaban ahí, iba a contestar, pero se me fue, iba a agregar algo, de lo del tren, y se me fue, y se me fue. Lo que quería, para cerrar, para, para concluir, lo que quería decirles, acerca de lo del tren, es que, llama un caballero, era un hombre, y dice, así, lo mismo que acabamos de escuchar, mira, yo trabajé, en el ferrocarril, yo era rielero, íbamos, en el tren, de aquí para allá, o sea, de Aguascalientes, a La Chona, del norte, hacia el sur, en términos de, de puntos cardinales, iban llegando, allá al cerro de los gallos, y lo bordea, el tren, como usted lo sabe, va dando la vuelta, como la carretera, alrededor del cerro de los gallos, y ellos iban, cuando de pronto ven, que alguien estaba atravesado, en las vías, vamos a pensar, que ellos vieron a una mujer, vamos a dejarlo así, por el comentario, que, que nos acaban de compartir, vamos a pensar, que hubiera sido una mujer, y el maquinista, la alcanza a ver, allá a lo lejos, quizá el, el que iba con él, le, le, le dice, agusado, mira, allá hay alguien, no sé, y empiezan a, a pitar, a pitar, el de las vías, no se quita, ellos siguen pitando, se están acercando, me, me encantaría pensar, que, que, quisiera, si, si fuera carro, le harían cambio de luces, o, qué sé yo, ven que el que está en las vías, no se mueve, y sigue caminando, ignorando el acercamiento, del, del convoy, del tren, y, pues, ellos, al ver que no reaccionaba, favorablemente, para quitarse de las vías, empiezan a amarrar, el tren, cuando vas a parar un tren, en dos o tres metros, o sea, es imposible, un tren, necesitaría ir, pues, a vuelta de rueda, y, en este caso, no, total, que ven que el tren, ya empieza a derrapar, quiere frenar, quiere detenerlo, quieren, quieren, pero no pueden, y entonces, es inevitable, golpean al que estaba ahí, en las vías, sí, 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 o sea, le pegaron, pero estamos hablando, de que te pegue un tren, o sea, por favor, olvídalo, no, no es, nada, natural, es antinatura, podríamos decirlo, por la inesia del movimiento, el peso del vagón, o del convoy, o sea, enorme, ya atropellamos a alguien, se baja la persona, que es la que nos comparte, y empieza a revisar, dónde quedó el cuerpo, si le pegaron por aquí, con el avance del tren, cayó por allá, segurito, van a buscarlo por allá, pues, ni por allá, ni aquí, o sea, nunca lo encontraron, pero los dos, vieron, como atropellaban a alguien, pues ya como sea, oye, para qué, nos movemos, o, pensarían ustedes, no, necesitamos, pues ya subirnos al tren, ya no vamos a alejarnos, porque al que atropellamos, no aparece, es más, no hay ni rastros, de sangre, ni nada, ok, vámonos, vámonos, total, no, nadie sabe, nadie supo, y empieza el tren a avanzar, imaginen ustedes, para empezar a mover una mole de toneladas, y toneladas, y no es cosa fácil, empieza el tren a moverse, cuando entró, entonces, y de pronto, el uno le dice al otro, hey, espera, 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 mira, ahí está, y frenan, pero como el tren apenas empezaba a generar la inercia del movimiento, pues, iba lento, y alguien ya lo tenía, pues, ahí, enfrente, era otro tren, se amarran, pero como iba muy lento, pues, no, no hay problema, se alcanza a detener, y entonces, ellos caen en la idea, de que, lo que se haya estado manifestando, ese que atropellaron, pues, en realidad, no era un demonio, no era alguien malo, sino era alguien que, por bondad, estaba avisándoles que se detuvieran, por eso se atravesó, porque allá estaba a la vuelta, de las vías, al dar vuelta, estaba un tren detenido, si ellos fueran en movimiento, imagínense ustedes chocar, imaginen el daño que se podría generar, buenas noches, sí, buenas noches, gracias por llamar, y por esperar, bienvenida, ay, mira, lo que pasa, es que te quiero contar, algo que está, le está pasando a mi hermana, en su casa, le está pasando, en la calle, en la calle, en la Santa Arles, en la colonia del Carmen, en la del Carmen, sí, ajá, hace dos semanas, se fue desde hace una semana, verdad, y ella checando en las cámaras, un día, revisó que tenía una, tiene una mesa de jardín, y dejó puestos unos individuales, y en la cámara, se ve cuando, tal día, ya no están los individuales, verdad, como si hubiera alguien ido a moverlo, y la tele, de una de las recámaras, también prendida, y una de la luz, también de otra recámara, prendida, pues ya si pasó, dijo mi hermana, tal vez con mi mamá, y me hizo el quehacer de mi casa, y movió los individuales, verdad, pues ya si quedó ella tranquila, pasaron dos días, y volvió a revisar las cámaras, y vio que los individuales, estaban en el mismo lugar, donde ella los había dejado, las luces apagadas, y nadie ha ido a su casa, o sea, de hecho, nadie fue a su casa, nadie movió nada, pero anteriormente, días atrás, ella se acaba de cambiar, en diciembre del año pasado, y empezó, que se le iba la luz, se cuenta de la parte de la sala, se apagaba sola la luz, y prendía automáticamente sola, aunque hubiera gente, empezó a apagar, y se prendía, decíamos, que es un falso contacto, verdad, que queda la luz, y todo, y no, pues no hay ningún falso contacto, ya se revisó la instalación eléctrica, de la misma, y pues no, no hay nada, pues así, regresa ella de viaje, que acá, la casa está todo, como ella está, y lo había dejado, verdad, efectos, que ella encender las dos, una televisión, que tiene en su recámara, yo trae en la recámara de los niños, las televisiones, ya en fuerza de magia, ya no prenden, o sea, nada más se pone la pantalla negra, y se vuelven a apagar, y se prende, una de ellas, se ha prendido a las 3 de la mañana, sin motivo, y sin razón, eso, y aparte, tiene sensor, de cuando entra, mete el coche a la cochera, se mete una luz, como que se prende una luz, para avisar que va entrando el coche, verdad, porque tiene portón eléctrico, entonces, se da cuenta que el portón eléctrico, se le ha activado también en la madrugada, como si un coche estuviera entrando, cosa que no está entrando ningún coche, como ves, ¿y para evitarlo, para enmendarlo, ¿qué han hecho? Mira, pues ahorita está con la duda, ella de que no sabe realmente qué hacer, ella es viuda, su esposo falleció, ¿verdad? Para esto, él nunca conoció la casa, ella se fue con sus niños solas, y él nunca vivió ahí, pero hace tiempo, regresó su suegra, y dice mi hermana, que a consecuencia de que ella fue, la visitó hace unos días, ella sintió como una presencia, más de que pasaban esos, de que se le prendía la luz, o la tela de su recámara, y se no me da miedo, realmente no me da miedo, pero si se me hace ya demasiado, que por ejemplo, el sensor del coche, si se active a esa hora, a las tres de la mañana, o que si salgo, y regreso, ya está la luz prendida de una recámara, o la televisión, ahorita que no funciona, la televisión prendida, en pantalla negra. En mis tiempos, a eso le llamaban, ruido, ruido electrónico, o algo así, era una estática, y se suponía, que tanto en radio, o en televisión, ese tipo de estática, es porque, las entidades están tratando de comunicarse, esto es, hay una entidad, teóricamente hay una entidad, que se está tratando de comunicar, pero bueno, yo pensaría, ¿y para qué queremos, establecer comunicación, con alguien que no sabemos, es más, que ni debería estar en la casa, yo soy de la idea, y lo he comentado muchas veces, en una casa tiene que estar, el que tiene que estar, si, la casa le pertenece a ella, ella es la que está con vida, es la que tiene esencia espiritual, y física, pues ella es la que tiene que estar ahí, lo demás que se vaya, ¿qué harían, para poder eliminarla? Yo pensaría, lo primero, lo básico, si, si ella, no puede, pues que lleve un sacerdote, o un pastor, si ella lo quisiera intentar, pues que se ahume la casa, o sea, que genere, ese humo, humo, que vaya recorriendo, toda, toda la casa, con, con el incienso, que riegue agua bendita, que haga oración, y, y bueno, en última, ajá, en última de las instancias, ¿por qué no salir de dudas? O sea, si, si, si yo me asusto, trato de asustarme, con los pelos de la burra, en la mano, no con el petate del muerto, si ella, tiene la posibilidad, pues que deje el teléfono grabando, a veces, suena desagradable, pero, pues sale de dudas, y, y, de hecho, yo misma le comenté, que revisara toda la, de ahora que no estuvo, las grabaciones de la cámara, ¿verdad? Pero, pero también, me, me acordé ahorita, que me dijo, que estando ella, el primer día, en la, se fue de vacaciones a Estados Unidos, a casa de su suegra, y estando ella, en la habitación, donde duerme su mamá, del muchacho, dice ella, que ya acostada, ¿verdad? Que sintió, como que la cama se hundió, como si alguien se hubiera recostado, a un lado de ella, y se sentí, yo así claramente, que, como si, alguien se hubiera acostado, a un lado mío, porque yo dije, ay, no hay nadie, pero yo sentí el peso, cuando se mueve el colchón, pues cuando se hunde, alguien más se acostó, entonces, que le comentó a mi suegra, y que le dijo, ay, pues ha de haber sido su esposo, ¿verdad? Y así quedó, y la silueta, que un día, la vio ella, que entrando a la recámara, vio como si una silueta, de un hombre, entrara, pero yo me, caminé y me regresé, y ya no la volví a ver, pero eso fue allá en Estados Unidos, y ya regresé aquí, y me dice, oye, es que chequé las cámaras allá, y los manteles estaban movidos, y es que los, las televisiones ya no me funcionaron, nada más se queda en la pantalla negra, ya no agarra ni el cable, nada, o sea, ya nomás están así en negro, ajá, y ya, como es, le iba a decir, eh, pero lo importante, para cuando ponga a grabar, es que no grabe directamente, esto es, que no ponga, eh, la cámara viendo, digamos, de una esquina, para la habitación, sino más bien, que la ponga en una esquina, pero grabando a través de un espejo, o sea, ponga un espejo, y la cámara grabando al espejo, para ver si, si llega a aparecer algo, y ya me están diciendo, si se llama ruido blanco, el white noise, es esa estática que, que genera, en los estéreos, o en las televisiones de antes, pero bueno, algo más que nos quiera agregar, pues no, nada más que si, estamos un poquito, porque ya compró la casa usada, verdad, ya le preguntó a la adquirante, la anterior dueña, que si ahí pasaba algo, y pues no, dice a la dueña, que realmente, a ella nunca le pasó nada, ni le atendieron, ni le apagaron la luz, pero bueno, una, de algo que nos está tocando, pasar a nosotros, vamos a ver, claro. Pues agradezco mucho. No, muchísimas gracias, por tu atención, y pues esperamos, ahora sí, acudir al sacerdote, para que allí bendiga la casa, y pues a ver que sale ahora, con lo que tú nos dices, de la especialidad cámara. A ver si, si fui lo suficientemente claro, ¿sale? Sí, ok, gracias, novio, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Eh, es que, se vuelve, incómodo, el hecho de que tú digas, es mi casa, y, y me están pasando cosas, que no debieran pasar, pero saben que, ella dice, no es una casa nueva, bien, estoy de acuerdo, y que la anterior propietaria, le dice, a mí nunca me pasó nada, estoy totalmente de acuerdo, pero vuelvo al ejemplo, de la lotería, no por el hecho, de que te compres un boleto, significa, que te vayas a ganar, el premio mayor, no necesariamente, por el hecho, de que hayas comprado, hayas participado, en la rifa, en el sorteo, implica, que tú te ganes el premio, es como, si compras un boleto, para una lotería, y, y, cada boleto que compras, es premio que ganas, no estás comprando el premio, estás participando, en un sorteo, en una rifa, en este caso, podríamos pensar, que, ella, tiene el premio, tiene la capacidad, la posibilidad, de, de percibir, entidades, cosa que la dueña de la casa, la anterior, no, eh, otra de las cosas, me están diciendo, para la persona, que describe, que andaba en bicicleta, que estaba buscando un lugar, que los niños le dijeron, el kinder, que se aleja del pueblo, y de pronto viene algo, como un oso, etcétera, etcétera, dice, Flavio, y la posibilidad, de que lo que haya visto, esa persona, es, la de un nagual, o sea, que haya visto, un nagual, que se estaba acercando, hacia ella, pues, queda, en el, en el parámetro, en el plano, del beneficio, de la duda, porque, ni ella, ni nosotros, tenemos la capacidad, de comprobarlo, porque no estuvimos ahí, y ella, hizo quizá, lo que, la gran mayoría, de nosotros haríamos, ¿no? Patitas, para cuando son, y puso pies en polvorosa, es, 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 es algo que seguramente, muchos lo haríamos, bien, puede, existir la posibilidad, de que haya sido, sin un nagual, es, es muy probable, no puedo decir, lo que no, pero tampoco, puedo afirmarlo, entonces, quedamos en, en el beneficio, de la duda, y si fue, y si no fue, y, y, lo mejor, es que ya no se repitió, pero bueno, ustedes, que piensan, eh, agradezco, que me hayan acompañado, en esta noche, los invito a la próxima, y sin temor a equivocarme, les digo, mañana, sin lugar a dudas, será otro día, nuestra vida, es efímera, y el tiempo, es solo, un razonamiento, humano, que busca, definir, un simple concepto, para los que han partido, todo se vuelve, el horror, de la noche, te esperamos, en la próxima, La Ranchera, 106.1, Tortellísima, La Ranchera, 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 Gracias por ver el video.